Estamos llegando al final de Telepaís, pero antes le presentamos a nuestro Cruceño de Oro. Cruceños de Oro 148 muestras de obras de arte a nivel individual y 500 a nivel grupal son parte de la trayectoria de un pintor cruceño. Él es Ciro Paz, a quien vamos a conocer. Ciro Paz es el menor de seis hermanos. Soy un artista provinciano, chiquitano. Toda la vida me encantó el arte desde niño. Y yo me preparé por sí solo, fui trabajado. Autodidacta. Autodidacta. Y después ya entré a talleres, cursos de diferentes artistas. Ciro es una persona muy carismática, muy sencilla, muy sensible. ¿Cómo hacías sus primeros dibujos? Los primeros dibujos los hacías en papeles, con lápices de colores. Lo que él encontraba, lo dibujaba. O sea que nacido con ese don de artista. Son 47 años de trayectoria artística. Yo prácticamente lo he visto crecer a Ciro. Don Ciro Suarte se está paseando también por otros países del mundo. Casi la mayoría de los países latinoamericanos he expuesto, ya que son 148 exposiciones individuales y 543 exposiciones colectivas. Y aparte en diferentes países de Europa que se encuentran en mi obra y en diferentes museos. Él no pinta pintura costumbrista. Es un estilo más figurativo. Él es una persona muy observadora, muy sensible. Pinta mucho a las personas. Él intenta siempre captar el alma de las personas. ¿Qué ha significado el aporte a la cultura de don Ciro Paz? Ciro es un referente. Cuando uno habla de arte cruceño y boliviano, el nombre de Ciro Paz la verdad es que salta siempre y con mucho orgullo, como les decía. Es uno de nuestros artistas bolivianos más reconocidos y de mayor trayectoria. Él no solo quiere quedarse con este conocimiento, él lo transmite además, ¿no? Él lo transmite, no. Por eso le digo que da clase a alumnos, a profesores, a niños. Yo he enseñado desde 1980 en diferentes centros culturales, universidades. Yo he tenido la suerte de ver pintar a Ciro y emociona la pasión que él le pone. Tengo varios que han sido mis alumnos que ahora son artistas reconocidos. Rosana Harman, Julio González, Sergio Antelo. Esta muestra que les quiero presentar y que en esta oportunidad son 25 obras en festejo de mis 47 años de trayectoria. Y esta muestra estoy presentando en diferentes tipos de técnicas y diferentes tipos de formatos para que la sociedad, el pueblo de Santa Cruz vea. Don Ciro Paz, ¿cuál es la proyección que usted tiene a futuro? ¿Cuál es su sueño? Mi sueño es seguir trabajando, seguir enseñando para que Santa Cruz y Bolivia haya más artistas, haya más gente con el conocimiento del arte, con esa sensibilidad. Su destacada trayectoria por 47 años y además formando a jóvenes y niños en el arte, le ha valido a Ciro Paz el reconocimiento de la sociedad cruceña. Por eso, él es... ¡Nuestro cruceño!